Tú a mí me botaste, cuando yo no tenía na' Y ahora que yo tengo dos, no te cansa, dejo de llamar Ay Dios, tú a mí me botaste, me botaste Cuando yo no tenía na' Y ahora que yo tengo dos, no te cansa, dejo de llamar Yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé. La llamada. Yo te la tumbé, 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 yo te la tumbé. Yo te la tumbé. La llamada. A mí no me vengas buscando si fuiste tú quien me sacó los pies. Me sueltas, te mandas con todas tus mentiras y ahora tú quieres volver Pero te tengo frisa, contigo no quiero nada Así que redades a la amiga, yo ya en mi vida no te quiero más Ay caramba, ay hombre, qué problema, no la quieren Ay caramba, ay hombre, ahora tengo diez mujeres El mundo da vueltas, yo nunca fui malo contigo Pasaba mi hambre y comía a mis hijos, por tú estás de mal, elegiste un camino Y ahora me gusta que Dios me bendijo Y ahora mírate, tú lo que es de pena, la gente dice que era una cualquiera No lo digo yo, ni lo dice mi abuela, lo dice, lo vale con lo que te acuerdas Tú a mí me botaste, cuando yo no tenía na', y ahora que yo tengo tú No te cansa, dejo de llamar, ay Dios Tú a mí me botaste, me botaste, cuando yo no tenía na', y ahora que yo tengo tú No te cansa, dejo de llamar, pero... Yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé La llamada Yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé, yo te la tumbé La llamada Ay caramba, ay hombre, qué problema, no la quieren Ay caramba, ay hombre, ahora tengo 10 mujeres Oye mami, te voy a decir algo, el que ríe de último ríe mejor El completo al revés, Vitor Music, la verdadera compañía Astor produciendo, te jodiste pendeja Échale bola que pasó tu tiempo, órale Un solo cuidero, el completo de RD y Menes España, República Dominicana controlando